El éxito de tu hijo es lo más importante, y en la Universidad Estatal de Nuevo México, nuestra visión es impulsarlos hacia sus metas. Somos como un mosaico, donde la pasión de una facultad diversa, un ambiente inclusivo y el talento de cada estudiante se unen. Con más de 180 carreras disponibles, estamos creando una experiencia educativa única y accesible para todos. Conoce más en nmsu.edu. Gracias por ver el video.